Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Virgo, bienvenidos a su lectura de amor para la mitad del mes de enero 2021, bienvenidos, que bueno que estén acá, maravilloso tenerlos acá, te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y también te invito a darle a la campanita para que no te pierdas el próximo video o el próximo video donde voy a estar contestando de forma gratuita tus preguntas, preguntas de si o no al péndulo y además te regalo un consejito, que tal no te olvides de ponerle también un me gusta a este video y dejarme tu comentario para comentarme que te parece esta lectura, estuve hablando con mis guías espirituales y les pedí que también me dieran tres canciones que fueran relevantes para ti o para esta situación y yo también me quedé escuchándolas para conectar con tu energía, ¿vale? Entonces estas canciones son Imagíname sin ti de Luis Fonsi, En el último lugar del mundo de Ricardo Montaner y Si nos quedara poco tiempo de Chaya, ¿bien? Espero que estas canciones te resuenen de una u otra forma y te ayuden, estos pueden ser mensajes de tu persona especial para ti o de tú para ellos o nos pueden estar hablando de la relación también, puede ser que esta lectura resuene o no contigo si es que no, no importa, la dejamos pasar o miramos nuestro signo lunar o ascendente y también puede ser una lectura espejo, puedo estar hablando de ti, refiriéndome a tu persona, ya que las energías de la lectura son generales, ¿ok? Primero vamos a partir con la energía de tu persona especial, vamos a ver qué está pasando aquí, tiene la reina de pentáculos al revés, esta persona le cuesta nutrirse a sí misma, cuéntame un poco más guías, por favor, tal y es de bastos, ¿por qué? Porque tiene muchas cargas emocionales, ¿ok? Está un poco decepcionado o decepcionada de la vida, ha perdido bastantes oportunidades de hacer las cosas bien, la verdad es que la posibilidad de hacer las cosas bien está ahí, está ahí, pero le cuesta un poco, ¿por qué? Porque tiene que hacer introspección, ¿ok? Mirar hacia adentro, ¿ves lo que estoy haciendo? Esta carta me quiso saltar, ¿qué es lo que pasa? Es la confusión, es como que se le mostraron muchas copas y principalmente se le mostraron la copa correcta, ¿ok? De dónde tiene que actuar y dónde tiene que entregar su amor, sin embargo, entre otras posibilidades o confusiones de lo que hay que hacer, me pierdo esa oportunidad, ¿bien? Bien, ¿ok? La carroza, cuéntame un poco más, ¿ok? La carroza, es como si estuviese evadiendo, me da la impresión de que tu persona está evadiendo ciertas cosas, está evadiendo el mirar hacia adentro y reconectarse consigo mismo para conectar posteriormente contigo, ¿ok? O sea, a pesar de que lo niegue estos momentos de necesidad de introspección, la vida se los entrega igual, ¿bien? Y de una u otra forma tiene que pasar para tener este as de copas, ¿ok? La nueva conexión contigo, esta nueva oferta de romanticismo, ¿ok? De tener algo contigo y comenzar desde cero para celebrar contigo, o sea, la conexión que ha tenido contigo no se ha perdido, Virgo. Acá no hay nada perdido, acá a pesar de todo lo que ha pasado anteriormente, tu persona tiene la intención de volver a reconectar a medida que la vida le entrega este proceso, este aprendizaje de tienes que conectarte más con lo que está pasando dentro tuyo, ¿bien? Y desde ahí nace este poder de acción y de querer ir a decirte la verdad, ¿por qué? Porque del minuto te mira desde lejos, ¿ok? Ahí está mi carta del espía, el paje de espadas, entonces, este paje de espadas me dice, yo lo miro desde lejos, pero quizá todavía no estoy actuando, pero para allá quiero ir, mira, tres partes de la corte de espadas, tres de cuatro cartas. Esta persona está ganando la confianza para poder acercarse a ti, está intentando ganar información de si quizá sí todavía estás disponible o no, qué pasa contigo, ¿bien? Y se dirige derechamente hacia ti con el caballero de copas porque eres tú a donde quiere mirar, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya no quiere tener esa sensación de abandono ni de ansiedad que le ha provocado estar sin ti, entonces ahora quiere empoderarse para perder la resistencia de todo lo que ha pasado anteriormente. Ya es hora de saber elegir cuál es su batalla que quiere elegir, ¿bien? ¿Cuál es la batalla que quiere luchar? Y le ha costado tomar decisiones, sin embargo, bien, está la carta ahí de la estrella, entonces tiene que elegir entre la desesperanza y la oportunidad de tener algo nuevo contigo, de la reconciliación, ¿bien? Esto era parte de su karma, parte del karma del aprendizaje, ¿para qué? Para sanar su corazón, ¿bien? Y dejar ir los mecanismos de autosabotaje para poder tener una relación positiva contigo, ¿bien? Aquí el caballero de pentáculo nuevamente haciendo la oferta de estabilidad, ¿para qué? Para construir cosas contigo en conjunto, qué interesante, qué interesante, Vigo. Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿qué tal te parece? ¿Te hace sentido eso? Esta lectura, bueno, estoy probando cosas nuevas, así que vamos a ver cómo se surge, me gustaría ver si es que las cartas me pueden tirar dos o tres cartas, en qué posición estás tú, qué es lo que está pasando contigo, ¿ok? Me tiraron varias, le vamos a pedir que por favor me muestren dos o tres cartas con las que nos pueden mostrar qué es lo que está pasando con la energía de Virgo en este momento. Vamos a ver. Ok, estás quizá ganando información, mira, siento que ahora que te estás comenzando a conectar con tu intuición, a pesar de que le tengas mucho cariño a esta persona y te cueste estar lejos de él, te cueste estar de forma un poco más independiente, entiendes que esto es parte de tu búsqueda espiritual, es parte de tu crecimiento personal, estar en distancia con esta persona. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a mirar bien qué es lo que está pasando con tu persona especial para moverte de una u otra forma. Esto tiene que ver con desarrollar el pensamiento crítico, de aprender a observar, para no entregarme de lleno con alguien, ¿ok? Y comenzar a trabajar también en lo que tú quieres mantener en tu vida y aprender a dejar ir aquellas cosas que ya no te están sirviendo. Para cada uno es un aprendizaje, como digo en todas mis lecturas, la relación que nosotros tenemos de pareja no es nada más ni nada menos que un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces comencemos a analizar, si más le prestamos atención más podemos sanar, qué maravilloso, tenemos oportunidades de seguir creciendo y así poder manifestar lo que realmente estamos buscando. ¿Bien? Ok, entonces tengamos cuidado con el tema de la reciprocidad y ver cómo nosotros estamos eligiendo nuestras parejas. Estamos eligiendo parejas que pueden ser recíprocas con nosotros, esto nos ha provocado mucho dolor. ¿Bien? Es hora de conectarnos con nuestro inconsciente y sanarlo. Conectarnos con aquellos aspectos que no están a la luz. ¿Bien? Conectarnos con la intuición y nuestros guías espirituales también se conectan desde ahí. También tenemos que comenzar a enfrentar esos miedos de estar solo, por ejemplo. Si es que por ahí eso te hace sentido y comenzar a trabajar en uno mismo. ¿Para qué? Para que no se pueda volver a repetir el mismo karma. ¿Ok? La historia tuya y la historia de esta persona es un poco kármica. En el sentido de que, bueno, al igual que en todas las relaciones, algo venimos a aprender de ellas. ¿Ok? Siempre se puede rescatar el arrendizaje. Vamos a ver. ¿Qué me pueden decir las cartas de esta situación? Me gustaría que me hablen un poco de la situación con Virgo. Si es que hay alguna especie de resolución, consejo que nos pueden entregar. ¿Bien? Para el día de hoy. Ok. Las cartas de Lunalogía nos dicen, es tiempo de respirar. Entonces, date el tiempo de respirar profundamente. ¿Ok? Para meditar y entender desde dónde viene todo esto. Y desde ahí poder sanar. Desde ahí poder mirar hacia adelante y dejar ir la negatividad. Que en algún momento nos ha retenido. De ver la verdad de la situación. ¿Bien? Aquí las decisiones o lo que va a pasar no te lo va a decir el tarón. No voy para allá. Es para que tú te empoderes y comiences a tomar las mejores decisiones para tu futuro. Entonces, comenzamos a dejar ir la negatividad. Para poder mirar hacia adelante. Sea que sea que tú quieras estar con esta persona o no. Ya vemos que esta persona tiene las intenciones de acercarse a ti. Tiene las intenciones de mirar hacia adelante. Contigo, como de comenzar fresco, de comenzar de nuevo. Si tú podrías tener un poco de escepticismo. Y está bien, es parte de... ¿Ok? Dice las conclusiones y están muy cerca. Están al alcance de tu mano. ¿Ok? Entonces depende de ti. Toma la decisión. Y siempre depende de ti, de nadie más. ¿Ok? Acá te dice... Hay que balancear la espiritualidad y la practicidad. Aquí la idea es balancear lo que somos. Balancear lo que tenemos en la vida. ¿Ok? Balancear las emociones con el mundo práctico. Balancear estable. Establemente. ¿Ok? Tengamos cuidado con estar muy emocionales y de tal forma que perdemos la lógica. Por así decirlo. Bien. O al revés. O quizás estamos muy lógicos y estamos perdiendo nuestra parte emocional. Acá las cartas te están invitando, Virgo, a escuchar tus instintos. Bien. Para poder mirar hacia adelante. Hay algo de tu intuición que ya entiende qué es lo que realmente está pasando. Confía en tu instinto. Confía en tu intuición. Bien. Eso te va a dar la independencia de que la única persona que tengas que depender en este mundo seas tú misma. O tú mismo. Da lo mismo. Que le esté escuchando y que le sirva este mensaje. ¿Ok, cariño? Vamos, antes de irnos, a darte un mensajito más. Vamos a darnos un consejito. De las cartas de la ofrenda, la ofrenda salvaje, Wild Dovering, ofrenda salvaje. Será la traducción más indicada. Bien, vamos a ver. Tu carta es la edad. ¿Ok? Dice, soy uno con el amor ilimitado. Más allá de todas las restricciones que se perciban desde la edad. ¿Ok? Estoy lleno de alegría, de energía y belleza. Y soy una copa receptiva para la energía divina. Maravilloso. Maravilloso. Quizá algunos... Bueno, me van a decir, quizá. Es que yo soy joven. Esta carta no es para mí. Tiene que ver con llenarte de esa energía vital. ¿Ok? Llenarte de lo que está pasando dentro tuyo. Llenarte de la abundancia que ya eres. Más allá de tu edad o no. Tienes mucha posibilidad de tener energía. Llénala. Ya eres abundante en ti mismo. Conéctate con esta abundancia. ¿Ok? Vamos a darte unos tres consejitos más de mis cartas Florecer. Que son mis cartas Oráculo. Diseñadas por mí. Que también están a la venta. Te invito a conocerlas. Están en mi sitio web. Que está en la descripción. Aquí abajito del video. Oigan, un placer tenerlos acá. Linda lectura. Linda lectura en el sentido que es hora de conectarnos con nosotros mismos. Conectarnos con lo que queremos. Con lo que nos sirve. Y con lo que queremos crecer en la vida. ¿Ok? Todo esto te está ayudando a conectarte con tu espiritualidad. Con la energía de la papisa. Acá hay algo más grande de lo que se puede percibir en nuestras narices. ¿Ok? La invitación Virgo. Es ir un pasito más allá. Cuéntame qué está pasando. Ahí en los comentarios. Me encantaría saber. Vale. Dice. ¿El tiempo es una ilusión? ¿Es el ego el que está en apuros? ¿El amor es eterno? ¿Ten paciencia y confía en el universo? Entonces el momento para preguntarse. ¿Es esto lo que realmente quiero para mí? Los lentes a través de los cuales vemos la realidad. No son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta. Y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. ¿Bien? Reúnete con gente que te ama. Te hace sonreír. Y eleva tus vibraciones. ¿Ok? Vamos a crecer con este proceso. ¿Ok? Conectémonos con la positividad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos elevando alto. Podamos manifestar lo que necesitamos manifestar. Y para eso principalmente. El proceso de autocrítica. De mirar hacia adentro. Decir. Ok. Voy a calmar un poquitito mis emociones. Y voy a decir. ¿Es esto lo que realmente creo para mí? ¿Es esto lo que me conviene? ¿Es esto lo que me sirve? ¿Estas decisiones que estoy tomando? ¿Me están acercando a mi meta? ¿De ser quien quiero ser? ¿O me están alejando de ella? ¿Bien? Ahí vamos desarrollando el pensamiento crítico. Cariño Virgo. Ha sido un placer tener esta lectura contigo. Espero que te haya ayudado. Por favor cuéntame en los comentarios cuál es tu historia. Yo sé que no los logró contestar todos. Sin embargo los leo. Así que eso. Cuéntame. Muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan un maravilloso 2021. Sin duda nos vemos en el próximo video. ¿Viste ya también los mensajes canalizados de tu persona especial? Están arriba también. Un abrazo para ti. Que tengas un maravilloso 2021. Que tengas un maravilloso enero. Que tengas un increíble, increíble día. Sin duda nos vemos en la próxima canalización. En la próxima lectura de Tarot. No lo sé. Ya lo veremos. Un abrazo desde el corazón. Nada más. Espero que este video haya resonado bastante contigo. Te agradezco muchísimo por estar acá. Te invito a suscribirte a mi canal. A que le des a la campanita para que nos veamos en el próximo video. A dejarme tus comentarios. A ponerle un me gusta. A que te quedes pendiente de todo lo que viene ahora en el canal. Si te gustaría tener una lectura privada conmigo. Te invito a que nos conectemos a través de mi sitio web. Que está aquí abajito en la descripción. Ahí puedes encontrar un poco más de información. Mis lecturas del Tarot no miran hacia el futuro. Sino que miran hacia el presente. Para empoderarnos y tomar las mejores decisiones para nuestro futuro. Bien. Nosotros somos nuestras decisiones. Y esta lectura nos ayuda a trabajar en aquellas cosas que tenemos que trabajar para manifestar lo que queremos manifestar. También soy psicóloga y hago tarot terapéutico. Si te gustaría hacer terapia a partir, a través del tarot, contáctame. Estoy aquí en mi sitio web. También está mi WhatsApp. Me puedes entrar a contactar por el WhatsApp. Está todo aquí. La información en la descripción abajito del video. ¿Ok? Si no te gustaría hacer terapia, pero aún así identificar aquellas cositas en las que uno puede trabajar para convertirse en la mejor versión de uno mismo. Te invito a conocer este reporte terapéutico muy interesante. Que tiene entre 25 y 30 páginas de puro autoconocimiento. Ahí hacemos una tirada de tarot terapéutico. Revisamos tus lecciones y desafíos tanto de vida como anuales. Es muy interesante. Muy extenso. Muy completo. Si te gustaría tener esta perspectiva de qué es lo que tenemos que trabajar para seguir creciendo. Aquellas creencias que tenemos que soltar para poder sanar. Te invito a acercarnos a través del tarot terapéutico. También estoy haciendo talleres de forma no presencial en los videos de YouTube. Ya los he estado subiendo en línea. Así que te invito ahí a visitarlos también. Hay algunos videos informativos que estoy subiendo. Te invito a que los revises. Puede haber información muy interesante para ti también. Y finalmente. Estas son mis cuatro cartas oráculo. Diseñadas por mí. Si te gustaría adquirir una de las cuatro cartas. O las cuatro cartas. También puedes encontrar más información en el sitio web. Están los mensajes generales. Las cartas florecer. Mensajes de amor de tu persona especial. Y mensajes de trabajo. Las puedes adquirir de forma separada. O en conjunto. Y así también te regalo una mini guía de tiradas. No necesitas saber del tarot. O no necesitas leer el tarot para utilizarlas. Para obtener guía en tu día a día. Sin embargo, si es que lees el tarot. Pueden ser un gran complemento. Como yo las he utilizado en este video posiblemente. Si te gustaría entrar en contacto conmigo por algún motivo. Te invito ahí. Que conectemos a través de mi sitio web. Que conectemos a través de mi correo electrónico. O del whatsapp. O del instagram también. Te invito ahí. A seguirme en el instagram. Muchas gracias por haber estado acá. Te mando un abrazo gigantesco. Que estés muy bien. Y sin duda nos vemos en el próximo video. Un abrazo.